Me acabo de mojar Empezó a caer de repente Y viene el aire de lado, de lado Así que Dios, ahora La puta, me voy para adentro Me he mojado entero, locos Me lo ha reventado hasta una cuerda de ahí de la tela Me ha parecido que se ha soltado Ha pegado dos hostias de aire de aquí para allá Me he mojado entero Mirad las pambas como me las ha dejado Eso estaba debajo de la carpa Pero me la ha mojado enterita O sea que todo lo que tenga ahí debajo de la carpa Mojado queda, así que nada Al final la tormenta parecía lejana Pero ha venido Así que ya Hoy no riego No es mal que por bien no venga No había regado hasta mañana No es la que está cayendo en un momento Venga, bien Vamos Que llueva Pero hostia empieza más poco a poco Que me ha escalado Me he mojado todos los pantalones y todo Me tengo que cambiar O sea voy Como las zapatillas igual Chorreando Chopo, chopo Madre que me parió Venga Adiós ¡Gracias!